... Estamos siendo testigos en los últimos días de una euforia desmedida por parte del señor Perales en cuanto a los datos de desempleo y además con la llegada de empresas a la que él se refiere. Esto nos obliga a dejar algunas cosas claras debido a que esa euforia desmedida es tan solo más propaganda de la que estamos acostumbrados y además la venta de humo por parte del PSOE, tanto del señor Perales como del señor Reyes. Hemos podido leer declaraciones del señor Perales diciendo que tenemos los mejores datos en cuanto al desempleo desde el año 2008 y textualmente lo hemos leído, con los nuevos proyectos que he presentado seguiré llevando a Linares a la senda que nunca debió perder. A título personal diré que llama la atención ese yoísmo, ese personalismo y no sé, pero parece que por sus palabras que el resto de concejales del equipo de Gobierno o incluso Izquierda Unida son una mera comparsa de don Javier Perales, el salvador de Linares. Dicho lo anterior, vemos que el señor Perales utiliza una bajada del desempleo coyuntural para vincularlo a su gestión y de paso promete más empleo con proyectos que ha presentado en los últimos días en forma de propaganda política. Y me refiero al centro comercial en el que augura él una creación de puestos de trabajo, de unos 660 puestos de trabajo, cuando solo conocemos, querido Imerlín, ha dicho que baraja la posibilidad de emplear a entre 35 y 40 personas. Y, además, al proyecto vinculado a las bicicletas, al que el señor Perales augura 150 puestos de trabajo, siendo tan solo un proyecto sobre el que en los próximos días intentaremos dar más información, pero lo cierto es de una empresa que se creó hace escasamente dos meses y, además, con un capital social de 3.000 euros. Cuando hemos podido leer que la inversión que quiere hacer es de aproximadamente 6, 7, 8 millones de euros, ¿no? Habrá que hablar sobre ese tema posteriormente. Es decir, que lo que nos vende el señor Perales vuelve a ser lo mismo de siempre. Humo, humo y humo. Prueba de ello es que todo esto lo ha presentado con anterioridad al día 5 de abril, con anterioridad a la convocatoria de las elecciones, porque él es conocedor de que, pasado ese 5 de abril, no podría haberlo presentado o, incluso, podría haber sido considerado propaganda electoral por la Junta Electoral. Miren, las maniobras preelectorales del PSOE las conocemos todos y desde hace muchos años, pero yo quiero ponerle algunos o mostrarle algunos datos. En mayo del 2015 ya se hablaba de la llegada de Belantur Cars –aquí están los titulares de prensa de distintos medios, los tengo, si quieren ahora se los hago llegar–. Como digo, en mayo del 2015 ya nos decían gran acogida al anuncio de la implantación de Belantur Cars en Linares. En febrero del 2016, Belantur fabrica en Santana el primer vehículo eléctrico de lujo hecho en España. En agosto del 2018, es decir, ya nos vamos un par de años o tres después, ha vuelto la actividad a la antigua fábrica de Santana Motores en Linares, gracias a un triciclo de pedaleo asistido diseñado en España. En marzo del 2019, curiosamente también dos meses, tres meses antes de las elecciones del año 2019, Evo Velo recupera la actividad en la fábrica de Santana con la producción de su coche solar y hace unas semanas nos vendía, el señor Perales, que luego dice que su problema es que no sabe vender bien, un artista, un magnífico vendedor, un magnífico comercial. Como digo, hace una semana nos vendió al señor Perales, acompañado del señor Reyes, en este caso, otro vehículo eléctrico que se va a fabricar en Santana en breve, según él, en esta ocasión de manos del Grupo PUNCH. Y sobre ello solo vamos a decir, bueno, aquí tenemos el titular, el Grupo PUNCH pone sus miras en Linares para abrir una planta de vehículos, directivo de la empresa, la directora general del Ministerio de Industria, el presidente de Diputación, todo ello en esta foto, como no podía ser de otra manera. Y solo diremos que ese proyecto ya, por ejemplo, fue desechado por la comisión de reindustrialización de Nissan y es muy importante saber quién conformaba esa comisión. Esa comisión la formaba el propio Ministerio de Industria, la Generalitat, la dirección de Nissan y las cuatro organizaciones sindicales más representativas. Es decir, ese proyecto que fue desechado incluso por el ministerio, por otro lugar, pues a lo mejor aquí sí tiene cabida. Lo iremos viendo con el tiempo, porque es verdad que ojalá fuera cierto, pero nos tememos que, como todos los que ya se han anunciado antes de otras elecciones, quedará en nada. Miren, si lo que el PSOE del señor Perales y el señor Reyes nos venden desde hace años en Linares, fuera verdad, sin duda Linares sería el mayor productor de vehículos, el mayor fabricante de vehículos, del mundo. Pero, como siempre, hasta la fecha, mentiras y humo. En otro orden de cosas, es verdad que que baje el desempleo siempre es una buena noticia, pero no debe el señor Perales mentir continuamente a los linarenses, porque lo que hay que tener en cuenta es la tasa de actividad, es decir, la población activa, los trabajadores ocupados y la mano de obra disponible para trabajar. El paro ha bajado en marzo, pero mucho tienen que ver las empresas que se han implantado en Linares durante el mandato del anterior equipo de Gobierno. Me refiero a Cofares, a Evolutio, a Meltio, a los Israel, y además también tiene mucho que ver, para esas cuotas de las que hablamos, las personas que durante este tiempo han abandonado Linares. Como digo, es muy importante tener en cuenta que, si el paro baja, se debe al trabajo realizado anteriormente, porque del señor Perales hasta la fecha poco conocemos. Eso sí, tenemos algunos planes que también utiliza, como el plan de la Junta de Andalucía, que también incluye los 85 puestos de trabajo, esos contratos de seis meses del plan de empleo de la Junta. Por lo que estoy diciendo, el señor Perales solo está recogiendo el fruto de lo que el anterior equipo de Gobierno hizo durante su mandato. Pero hay un dato, además, que es demoledor y que pone al señor Perales en su lugar. Miren, el Observatorio Argos, el observatorio de la Consejería de Empleo, da datos objetivos. Aquí no hay ni tampa ni cartón. Y en él vemos que, en el mes de marzo, al que se ha referido el señor Perales, en Linares se firmaron 847 contratos. Entonces, son datos de Argos, del Observatorio de la Consejería de Empleo. Ahora, si quieren, les entregar una copia tanto del 2023 como del 2022 como del 2022. Como digo, 847 contratos firmados en el marzo del 2023. Y, si miramos marzo del año 2022, también Argos, básicamente, vemos que se firmaron 1.222 contratos en Linares. ¿Qué datos tenemos con esto? Pues que en Linares se han firmado 375 contratos menos en el mes de marzo del año 2023 que en el mes de marzo del 2022. Es decir, la creación de empleo, la firma de contrato con el señor Perales es un tercio menos que la de marzo del año 2022. Por eso hablaba al principio de esa euforia desmedida que no podemos entender cuando los datos son objetivos. Según Argos, un tercio menos de firmas de contrato en Linares en marzo del 2023 que en marzo de 2022. Pero es que, claro, podríamos ampliar este análisis e irnos al año 2021. Pandemia todavía, ¿no? En el año 2021 el anterior equipo de Gobierno era quien gobernaba en la ciudad. Y en ese año, según los datos de Argos, se firmaron 827 contratos. Es decir, prácticamente los mismos contratos en el año 2021 que en el año 2023 con el señor Perales. Por eso he dicho antes que no sé qué celebra cuando, si nos vamos a 2022, insisto, 2022, 1.222 contratos. 2023, 847, 2021, 827. Prácticamente lo mismo en 2021 con pandemia que en 2023, que gracias a Dios hemos salido de ello. Pero es que, además, el empleo que contabilizará el señor Perales, que contabilizará también el mes que viene, pues también tiene truco, ¿no? Supongo. Sabemos todo, la prensa lo sabe, creo que los linareses, muchos de ellos también, sobre todo los afectados, por decirlo de alguna manera. Justo antes de las elecciones, el plan de empleo de diputación consiste en 53 personas que van a firmar o que van a empezar a trabajar los meses de abril y mayo, los dos meses antes de las elecciones, con contratos de dos meses. Ese es el empleo del que también habla el señor Perales y el señor Reyes, y que, por lo menos yo, considero una jugada muy propia del Partido Socialista. Por tanto, volvemos a pedir al señor Perales que no mienta, que no mienta los linareses, que reconozca que el empleo creado ha sido fundamentalmente gracias al trabajo realizado por el equipo de Gobierno anterior, del que formaba parte el Partido Popular, y que su gestión como alcalde, para lo que ha servido, ha sido en materia de empleo, para que se firmen un tercio menos de contratos de los que se firmaron en marzo de 2022. Entendemos que el señor Perales intente unirse a los buenos datos de empleo de la Junta de Andalucía, pero es muy importante que ni se debe a su gestión ni se dan esos buenos datos en linares. Al contrario, en lugar de continuar la senda de la creación de empleo que marcó el anterior equipo de Gobierno, con el señor Perales, el señor Reyes y compañía hemos vuelto a datos de pandemia, como según los datos de Argos que he manifestado antes, en 2021-2023, prácticamente el mismo número de firmas de contratos. Termino ya diciendo que el PSOE es experto en mentir. El señor Perales ha demostrado, desde que asumió la alcaldía, que tiene muchas reuniones orgánicas, mucho pan y circo con remanentes que dejó el anterior equipo de Gobierno, muchas fotos, mucha palabrería, pero los datos objetivos son los que son. Que su moción de censura solo perseguía vender humo, no cumplir con lo que justificó o justificaba él esa moción de censura. Hablemos como ejemplo de ese plan municipal de empleo que tanto prometió y que no hemos visto, o esos presupuestos que iba a crear para 2022, porque la ciudad los necesitaba, que tampoco presentó. O ese gasto de remanentes, que también últimamente estamos viendo que tampoco ha sido así, tampoco se ha gastado el remanente como quería. Y ahora estamos pagando con el presupuesto de 2023, multitud de facturas correspondientes a actividades realizadas en 2022. Todo lo demás forma parte de la estrategia histórica del PSOE, de tener el poder para manejar las instituciones a su antojo y gobernar de espaldas al desarrollo económico de la ciudad. Creo que son datos muy importantes los que hemos dado hoy. En primer lugar y resumiendo, vemos cómo antes de las elecciones el PSOE es un profesional de vendernos humo, de vendernos que van a venir empresas, empresas y empresas que luego después de las elecciones, cuando han gobernado ellos, hemos visto que no han venido. Que en cambio, sin tanta promesa, el equipo de gobierno anterior, pues como se han implantado en Linares, con ese equipo de gobierno anterior se han implantado multitud de empresas en Linares, algunas las he dicho. En segundo lugar, los datos de Argo son fundamentales. Insisto, con el señor Perales, las firmas de contratos en Linares han supuesto en 2023, respecto a 2022, un tercio menos de firmas de contratos. Y en tercer lugar, como resumen, pues lo que… Lo que es el empleo público es un dato fundamental. Es verdad, todos somos conscientes de que en el ayuntamiento de Linares falta personal casi en todas las áreas, casi en todas. Eso lo hemos sufrido nosotros, lo hemos visto nosotros. Por eso empezamos a crear plazas. También creamos bolsas, de las que se ha aprovechado el señor Perales en muchos casos. Pero hasta la fecha es insuficiente. Por eso el Partido Popular, en su programa, en el que presentaremos en su día, una de las cosas que vamos a llevar es, efectivamente, la apuesta directa y la apuesta convencido de que el empleo público no es la solución para Linares, pero sí es la solución para solventar muchos problemas de los que hay en Linares. Y pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, en Función Pública, en el Departamento de Función Pública carecemos de personal, pues va a tardarse mucho más en crear nuevas plazas, porque son quienes crean las plazas, ¿no? Son los técnicos que crean las plazas. Pues habrá que dotar a Función Pública de más personal, igual que urbanismo, como he dicho, básicamente todas las áreas. El Partido Popular mantuvo aquí, se ha reunido ya con varios sindicatos, espero que podamos hacerlo con todos o casi todos. Y una de las cosas que estuvimos hablando es eso, la apuesta firme por la creación de empleo público y que el ayuntamiento, por lo menos, tenga los medios para crear ese empleo público y, además, en otras áreas, para cualquier otra cosa, ¿no? De hecho, por ejemplo, si tuviéramos empleo público creado en distintas áreas, pues a lo mejor no se tenían que contratar empresas externas para las fiestas de Vero Romano, ¿no? Como se había hecho anteriormente, lo hacía Turismo. Ahora se ha contratado una empresa externa, supongo que es porque consideran el equipo de Gobierno que o bien falta personal o el personal que hay es incapaz, no lo sé. Pero sí que es verdad que ese es un tema muy importante que tenemos que solventar, que ya empezamos a hacerlo con el anterior equipo de Gobierno y que estamos de acuerdo absolutamente con los sindicatos en que la creación de empleo público es muy importante para la ciudad.